Música El famoso científico Álvaro Reynoso, quien consagró su vida al estudio de la caña de azúcar, nació en el poblado de Alquizar, en La Habana, el 4 de septiembre de 1829, en el seno de una familia de hacendados. Realizó estudios de química y física en Alemania y Francia. El regreso a Cuba se produjo en 1864. Desde entonces, se interesó por la investigación de las variedades de caña, los suelos y los agentes que afectaban el principal renglón económico del país. Pronto fue reconocido por sus publicaciones en Cuba, España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Fueron obras decisivas para adecuadas moliendas en los centrales y los rendimientos azucareros por caballería. Música La acción contrarrevolucionaria estuvo dirigida por el sargento Fulgencio Batista Saldívar, en fragrante traición a los intereses de las clases y soldados del Ejército Nacional. Por otra parte, fue un atentado contra el radicalismo revolucionario de la clase media, los obreros y los campesinos, a la caída de la dictadura de Gerardo Machado. La camarilla militar, ante la presión popular, tuvo que poner el poder en manos de la pentarquía, integrada, entre otros, por Ramón Grau San Martín, Sergio Carbó y Guillermo Portela. Música En el lobby del Hotel Copacabana, en la ciudad de La Habana, explotó una bomba, la cual causó destrozos en parte del inmueble y mató al turista italiano Fabio Dichelmo el 4 de septiembre de 1997. El atentado fue llevado a cabo por agentes extranjeros, infiltrados por la Agencia Central de la Inteligencia, CIA, en su descabellado plan de destruir la industria turística en el país, alejando los clientes y sumiendo a la sociedad en la incertidumbre. Sin embargo, el gobierno cubano puso al descubierto sus siniestros y criminales planes con la captura de los saboteadores. Música Música